Algo riquísimo acerca de los vegetales es que llevan vida por dentro, podemos aprovecharnos de eso para nutrirnos con lo que comúnmente llamamos vegetales nacidos, es decir, brotes. Los brotes tienen la particularidad de ser especiales para las dietas del este de Asia. Son ricos en energía, vitaminas, minerales, aminoácidos, proteínas y fitoquímicos, todos nutrientes esenciales para la salud humana. Otro legado de dicha cultura, el superalimento oriental por excelencia, las algas. Los asiáticos consumen productos como el kimchi, que son como algunos vegetales que son puestos a fermentar, esto hace que algunas de las propiedades del alimento florezcan y sean como más accesibles para nuestro cuerpo y también el uso de algas y hongos. El shiitake, el vishi, está también el uso de las algas como la clorela, la espirulina, etcétera. Estos son parte de la dieta, de diferentes dietas, tanto de los asiáticos como de algunas dietas como más del mar. Este es quizás el superalimento más conocido, puesto que existe un mercado multimillonario para su comercialización en forma de polvos, tabletas, etcétera. Algo importantísimo acerca de las algas es, aparte de lo que contienen, lo que nos ayudan a remover de nuestro cuerpo. Estas algas tienen propiedades espectaculares a la hora de ayudarnos a eliminar del cuerpo todas las sustancias tóxicas que tenemos. Entonces, estas sustancias tóxicas vienen de nuestra alimentación, del estrés que producimos y de nuestro medio ambiente en el que vivimos, donde estamos en contacto con diferentes sustancias y estas algas nos ayudan a poder eliminar o desintoxicar el cuerpo de ese tipo de sustancias. Limpiarnos, además de aportarnos muchos nutrientes, eso es típico de un superalimento.